Hola Yo papi Hola Papi soy yo ¿Yo quién? Israelito Soy preso ¿Para qué? Estoy preso Esto no es Israelito, ¿quién es? Que te comí el culito Y te supo a mierda canto el cabrón ¿Te quedas calladito, ah viejo malicón? No, es que pensé que era tu madre y me estaba haciendo una paja y bola de vampuca